para intentar cuadrar las cuentas y poder seguir aportando dinero a esas nóminas que le debe a su plantel en cuanto a la primera plantilla. Sabemos de que hay gestiones en la Secretaría Federal del Asunto de Galicia, próximas con la Televisión de Galicia, nuevas reuniones porque este es un viejo teme y un tanto inquisado desde el comienzo de la temporada e incluso puede haber una nueva reunión Caneda-Bugallo entre el alcalde y el presidente de Compostela. Vamos a ver si nos orientamos un poco con el responsable de las relaciones externas, institucionales y jefe de prensa, Juan Carlos Cordoya. Cordoya, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creo que lo más reciente fue Sarrinón en la Secretaría de Sal para el Deporte del Asunto de Galicia, pero no tengo yo muy claro, porque me hablaron de que puede haber una banda de ayudas que va desde los 30.000 hasta los 57.000 euros. Sí, en principio es así lo que nos comunican, más pese de la confirmación oficial por parte de la Consellería, pero lo que han comunicado no oficialmente es esas cantidades, se manejan esas cantidades, sí. Habría que cumplir más o menos requisitos, porque se me habla de que va a haber una especie de cumplimiento general para recibir ese dinero que es lucir los logos, creo que uno de la Asunta de Galicia y otro del sacoveo, en las camisetas a la altura del medio brazo. Sí, efectivamente, ha de lucirse el logo donde se refleja la Consellería y el sacoveo. Y es también obvio y lógico que, bueno, pues que haya de reunir una serie de requisitos que ahora mismo no sabemos cuáles son, pero es obvio que debe ser así, ¿no?, debe ser así. En un principio me hablan de que el trámite no sería muy complicado y que la Secretaría General estaría dispuesta a que, bueno, una vez presentada la documentación y cumplido los requisitos de lucirse a los logos en las camisetas oficiales del club, el pago sería incluso durante el presente año. Sí, sí, eso es lo bueno que tiene esta aportación, ¿no?, en principio lo bueno, por lo menos para Compustela, ¿no?, que se simplifica mucho la tramitación y la agilización del dinero, ¿no?, del ingreso de la subvención. Por lo tanto, estamos, es una buena noticia, pues, en el sentido de que así es, que lo agilizan el ingreso simplemente porque figura el logo en las camisetas. ¿Entrarían todos los equipos categóricos de segunda y tercera o qué categorías van a entrar? En principio lo que tenemos entendido, lo que yo personalmente tengo entendido, es que entrarían incluso los clubes de categorías inferiores, en este caso entiendo que sería la tercera, con unas aportaciones lógicamente inferiores, pero sí entrarían la de tercera. Dime, mañana o el viernes o durante esta semana va a haber un nuevo intento de cerrar la negociación con televisión. Sí, sí, pasado mañana tenemos también en principio que habrá una reunión, a ver si podemos llegar a un acuerdo inmediato con el tema de televisión de Galicia. Así también el tema que anunciabas al comienzo de la entrevista con el ayuntamiento, que esperemos que el viernes tengamos la posibilidad de reunirnos con el alcalde, señor alcalde, el señor concedor. ¿Y ahí es una agenda abierta o hay algún tema, bueno, pues cargar de una vez el acuerdo del convenio, firmarlo con, bueno, pues con la cláusula que será contra el presupuesto que se apruebe para el ejercicio 2010, o cómo es la agenda de esta reunión en principio? Hombre, en la agenda se basará el punto importante, lógicamente, es la cuantía del convenio con ese de Compostela, ¿no? Para el año que viene, y si puede ser, incluso exclusivos. Pero ese es el punto importante. De todas formas, yo personalmente me gustaría ampliarlo incluso en algún punto más, sobre todo en el tema de instalaciones, ¿no? Volver a recalcarles a ver si es posible liberarnos o darnos otro tipo de oficinas más amplias donde se pueda trabajar, incluso a nivel de mecanismo en el campo, ¿no? De poder nosotros, independientemente de la consulta, en este caso de seguridad, al organismo competente, pues que tengamos que a todo el momento estar pidiendo permiso, autorización, y a veces por falta de tiempo también nos resulta incómodo. Y no poder prestar servicios, en caso, a gente externa, por ejemplo, a los medios de comunicación, que tengamos a veces con dificultades, ¿no?, por poder cumplir con unos horarios con la prensa, en este caso. Bueno, en un principio, me imagino que la precisión del Compostela era, si pudiera hacer retornar a su oficina, a su sede, que hoy está bajo la intervención de la liquidación, que por cierto, a veces finaliza, se hace el pago, el ayuntamiento al juzgado de los mercantiles de la colonia y se cierra ese tema y se puede, bueno, pues el ayuntamiento hacerse de nuevo con el uso de la propiedad y volverse a acceder al Compostela. Creo que un poco van por ahí también los tiros. Bueno, mi petición se basa en esto, ¿no? Y como bien dices, pues lógicamente tiene que el ayuntamiento hacer la liquidación pendiente que ha juzgado a los mercantiles y posteriormente, además es así, pues se refiría, lógicamente, la libertad de las oficinas que tenía en su vida el Compostela, ¿no? Porque es bien, es cierto, que estamos trabajando en unas condiciones, yo creo, que inhumanas. Una casa que también, bueno, pues no es de esta temporada, es desde hace tiempo, pero era un poco el incordio que tenía antes el ciudad de Santiago y el Compostela, ahora solamente el Compostela porque ya, por desgracia, el ciudad no comparte instalación, lo de tener que colocar y retirar todos los domingos la publicidad. Por ejemplo, este domingo, no sé si fue porque, bueno, el víspera cayó todo lo que tenía que caer de lluvia, pero no se colocó, por ejemplo, la publicidad en la valla de preferencia. Dejarla ahí situada, ya que no compartimos, bueno, pues el campo y publicidad con nadie. Claro, claro. Ahora mismo no tiene ningún sentido, pues que nosotros tengamos que hacer las labores de retirada de publicidad, ¿no? Al mismo invitado que, como bien dices, pues no es compartido con ningún club de Ciudad de Santiago, que desgraciadamente no existe, entonces no securizamos nosotros ninguna publicidad de nadie, ¿no? Pero en este caso el Ayuntamiento también nos debería dar esa libertad para que permanezca ya vitalicia hasta fin de temporada, ¿no? Y volviendo un poquito a lo del convenio, Caneda siempre pretende que como mínimo sea bianual. ¿Una previsión de futuro? Es que sería lo ideal, ¿no? Porque todos pensamos en que Compostela va a quedar deportivamente en la categoría y se va a luchar por ello, lógicamente, ¿no? Es obvio. Pero si esto ocurre, pues debe pensar el Ayuntamiento que la planificación de la siguiente temporada ya está basada en algo muy real, ¿no? Y además es bueno para el Ayuntamiento porque yo creo que en su día, espero que no se den más el caso, pues que tampoco tengamos que echar ninguna culpabilidad ni exigencias, ni decirnos con exigencias al Ayuntamiento. Él ha cumplido y a partir de ahí a quien le compete ya son los directivos de BSD, ¿no? Esto es bueno para el Ayuntamiento, ya liberarse también de compromisos. Esto es lo que hemos pactado y a partir de aquí son ustedes los que tienen que gestionar esta cuantía, ¿no? Para la reunión de la tele de pasado mañana estamos hablando del entorno entre una banda que va de 15.000 a 20.000 euros. Sí, no mucho más, no mucho más, ojalá superar esta cantidad, pero yo creo que va a ser inviable que lo supere. Hablamos más cerca de los 15 que de los 20. A partir de los 20. Bueno, entonces, tú que estás en todas estas alzas, eres optimista de que lleguen ingresos antes de final de año, porque los jugadores también están esperando y el club. Sí, yo soy muy optimista en ese caso. Espero que se cumpla mi pensamiento y mi idea, pero creo que los turistas podrán cobrar algo antes de viajar en ocasiones, ¿no? Bueno, pues nada, que esas cuestiones que están ahí, pues que fructifiquen y se cierren definitivamente y que esos ingresos sean buenos para lo que llevamos de atraso y también para, bueno, si se puede, planificar un poco esos refuerzos que el Compostela está pensando en ellos y ya baraja nombres para final de mes, que es cuando se puedan formalizar, ¿no? Sí, sí, precisamente estamos, bueno, el club está barajando esto, pero también en función de lo que acordemos y las subvenciones que podamos recibir, ¿no? Bueno, pues, Juan Carlos, muchas gracias por esta información y por completarla y darnos un poquito más de orientación de por dónde van esas sesiones que tiene Marcia Compostela. Bueno, pues muchas gracias a ti, ¿eh? Gracias.